EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuidados en casa, lavándose las manitos. Si van a salir, tienen que salir protegidos con el cubrebocas y algo muy importante, prefiero que no salgan de casita, que estén en casita, solo lo necesario. Esas son las recomendaciones que siempre les voy a dar para que no podamos enfermarnos con el coronavirus que está atacando fuerte, ¿verdad? Entonces, por favor, les voy a pedir que se cuiden en casita. Ahora sí, vamos a nuestra siguiente aventura de esta clase. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para ustedes, para mí, para todos. Vamos a hablar sobre nuestro esquema corporal, conociendo las partes de nuestro cuerpo. Es muy importante que todos conozcamos las partes de nuestro cuerpo. Pero antes, lo más importante, que siempre tenemos que estar felices. Nunca debemos estar así tristes. Debemos aprender y al aprender, tenemos que estar con una sonrisa. Ahora, vamos a cantar nuestra canción. Hemos hecho ya con el sonido. Primero hemos empezado con el muy bien. Después con el sonido del perrito, ¿verdad? ¡Guau, guau! Ahora vamos a hacer con otro animalito que también es muy querido. El gatito. Ustedes van a hacer solamente los sonidos de ese animalito. Y yo voy a cantar. ¡Vamos! ¿Cómo están los gatitos? ¿Cómo están? ¡Miau, miau! Este es un saludo de amistad. ¡Miau, miau! Haremos lo posible por estar siempre contentos. ¿Cómo están los gatitos? ¿Cómo están? ¡Miau, miau! Muy bien. ¡Qué lindo! Ya se están aprendiendo la canción. Pero vamos a seguir aprendiendo todos los días. Hasta que sepamos muy bien. Ahora sí. Hoy día, bueno, les he traído. Bueno, aquí pueden observar, he traído dos siluetas de dos niños. Una es niña y el otro es niño. Ahora sí, vamos a identificar las partes de nuestro cuerpo. Para eso, un ratito la voy a traer a nuestra amiguita. Y aquí le vamos a poder observar las partes que tiene nuestra amiga. ¿Ya? Dice. Nuestra amiguita, ¿qué tendrá aquí? A ver, piensen. ¡Ah! Muy bien. ¡Cabeza! Y más abajo, ¿qué tendrá? Dos brazos. A ver, vamos a contar. Uno. Dos brazos. ¡Excelente! Vamos bajando. ¿Y qué tendrá en esta parte? Muy bien. Tiene una pierna y otra pierna. Y en la parte de abajo, donde nos ponemos los zapatos, ¿qué se llamará esa parte? ¡Ah! ¡Pies! ¡Excelente! Un pie. Un pie, dos pies. Y también tenemos... A ver, toquense aquí, toquenle hombros. Un hombro, dos hombros. Muy bien. Y en la cabecita, ¿qué cosas tenemos? A ver, piensen, piensen. Tenemos dos ojitos. ¡Excelente! ¿Qué tenemos? A ver, ¿para qué nos servirán los ojitos? Para mirar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Una nariz. ¿Y la nariz para qué sirve? Para oler, ¿verdad? Los diferentes... O las diferentes fragancias de nuestro entorno. Y también, ¿qué tenemos aquí? La boca. Que nos sirve para hablar, para comunicarnos entre ustedes y yo, ¿verdad? Y también tiene dos orejas. Aquí está una orejita y la otra orejita. Las dos sirven para escuchar. ¡Excelente! Ahora, le voy a traer a la otra figura. ¡Ahí está nuestro amiguito! Él también tiene las mismas partes. También tiene cabeza. Tiene dos hombros. Dos brazos. En sus brazos tiene manos. Dos manos, ¿verdad? En sus piernas tiene dos pies. Lo mismo que nuestra amiguita. También en su cabeza podemos encontrar dos ojitos, una nariz, una boca y dos orejitas. ¿Las orejitas para qué sirven? Para escuchar. En la casita la mamita nos dice, Juanito, ¿dónde estás? Entonces, nosotros tenemos que ir corriendo. Y decir, sí, mamita, aquí estoy. Para eso es lo que sirven nuestras orejitas. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Una preguntita. La niña y el niño tienen las mismas partes. ¿En qué se diferencian? ¿Alguien sabe? En que una es niña y el otro es niño. Y alguien me decía, la niña tiene cabellos más largos. El niño tiene cabello cortito. Y la niña usa vestido. Y el niño usa pantalón. También usan pantalón las niñas. Pero los niños no pueden usar vestido, ¿verdad? A ver, ¿qué más será que los puede identificar como niño y niña? A ver, díganme, piensen. Las niñas también nos ponemos aretito. Muy bien. Unos aretes hermosos, ¿verdad? Excelente. A ver, ¿qué más? Mmm, podemos observar también que las niñas usan unos calzados de niñas. Unas bonitas, unos con tacos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de conocer nuestro esquema corporal. Ahora ya conocemos las partes de nuestro cuerpito. Hemos conocido también. Ellos no hemos mencionado un ratito, un ratito. No hemos mencionado la parte del tronco. No, nos estábamos olvidando. Ahí está la parte del tronco. Y ambos tienen su tronco, ¿verdad? Ah, muy bien. Eso está muy bien, excelente. Ahora vamos a cantar una canción que dice... ¿Quieren acompañar? Ya. Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies, cabeza, cara, hombros, pies, y una vuelta entera. Muy bien, excelente. Ustedes en su casa también lo van a practicar. Ahora sí, espero que hayan atendido a la clase de hoy. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpito. Tenemos que asearlo. No se olviden hacer el aseo con baños. Nos tenemos que bañar para crecer así. Grandes, grandes, grandes y fuertes, fuertes. Y también algo muy importante para cuidar nuestro cuerpito es la alimentación. Debemos alimentarnos saludablemente. Comer mucha verdura, mucha fruta. No alimentos no saludables como el chupete. No se olviden. Eso le daña a nuestro cuerpito. Ahora sí, nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, amiguitos. Se van a cuidar. Chao. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación